Revista coleccionable El Doctor en Casa de Diciembre Número 79 con un especial sobre cómo preparar la piel para el verano y todo lo que tiene que saber sobre el dengue Además, cómo cuidar la salud en Navidad Menopausia, incontinencia urinaria Andropausia, 15 síntomas que todo hombre debe conocer 10 consejos para frenar la diabetes tipo 2 Ser diabético en las fiestas de fin de año Hacia una vejez plena 10 consejos para proteger la piel del bebé del sol Embarazada en Navidad Nutrición inteligente 5 alimentos para preparar la piel para el verano y para conseguir un buen bronceado 10 consejos para no subir de peso en Navidad Estar en forma 11 tratamientos contra la celulitis Padres al día La Navidad en las familias con padres separados 7 formas en que destruye a sus hijos al serle infiel a su pareja La vidriera Vacaciones Cómo hacer la maleta perfecta Y todos los consejos médicos del programa El Doctor en Casa TV Y mucho, mucho más El Doctor en Casa Todos los días en tu vida Cada mes en tu kiosco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!